Porque de triples no te digo ni nada Yo no dije nada, yo no dije nada Dale, pero salta pues Nooo Eh, tiro a larga distancia Papi Palabra no encontrada en el diccionario Está ahí que... Juan Soto Que la cabe Juan Soto, yo creo que la cabe Juan Soto con un triple Está bien Yo quiero que la cabe con un triple A casa, a casa, a casa, a casa Nos vemos, nos vemos Nos vemos, nos vemos 15 puntos, 3 rimame, 3 acés Saludos, mira, mira, mira Saludos Yo super lleno de rabia, ese signo de paz Ahojito